Tamara Falcó, nueva miembro del jurado. Si ahora mismo no estuvieras en la mesa del jurado y apareces en el escenario, ¿qué talento nos mostrarías? Pues no lo sé, igual algo de cocina, quizás. Eres una mujer muy importante, eres marquesa, pero al mismo tiempo sabes reírte mucho de ti. ¿Cómo te tomarías si alguien sale y es un imitador y está haciendo de Tamara Falcó? Bien, bien. De hecho, hay grandes imitadores míos y yo me parto de risa. De todos los talentos que se muestran sobre el escenario, ¿cuáles son los más te gustan y cuáles son los que a lo mejor a priori dices uff, otro que viene a hacer X? Sí, hay muchos que me han sorprendido. Todos los circenses me gustan mucho porque desde pequeña me gusta mucho el circo, pero es verdad que hay otros que no me gustan nada cuando de repente es algo como muy vasto, muy obvio, de mal gusto. Eso es que no lo disfruto nada. Se habló mucho cuando se anunció tu fichaje por el tema del hormiguero. ¿Cómo se trató el tema? No sé si hablaste con uno, si fue una condición de yo me vengo aquí pero me mantengo en otro sitio. Bueno, al final los dos programas sabían que iba a participar en ambos a la vez. Yo con el hormiguero tengo una exclusividad como tertuliana y no puedo participar en un programa que sea de ese mismo estilo, pero es verdad que al ser un talent show pues no había problema, es distinto. Y a mí me encanta la tele, me encanta trabajar en este medio, así que al final me dieron la enhorabuena y ahí seguimos. Lo importante es poder cumplir en ambas partes, que eso fue lo que al final había que hacer un poquito de malabares. Totalmente. Ya para acabar muy rápido, solamente un nombre, como ganadora de Masterchef Celebrity, ¿tienes favorito ya de la nueva edición? No, no tengo favorita. Por ahora no tengo favorita. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y que vaya genial en Got Talent. Muchas gracias.